Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula Uli Bueno, porque como sabemos Charles Leclerc se lamenta de su actuación en el reciente Gran Premio Azerbaiyani Como él dice aquí, perdí una oportunidad para Ferrari F1 Bueno, como sabemos el piloto Monegasco encuentra las razones por lo que no fue capaz de adelantar al australiano McLaren Oscar Piastre al final de la competencia Bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello Bueno, como sabemos Charles Leclerc tuvo un fin de semana de lo más completo y Scudry Ferrari llegaba con chances al reciente Gran Premio Azerbaiyani Bueno, empezó siendo el piloto con más rapidez, el entrenamiento libre y la clasificación Sin embargo, cuando lo tenía todo para ganar, se lanzó Oscar Piastre en un adelantamiento completamente inesperado Y que dejó en jaque el piloto Monegasco y bueno El piloto oficial de Scudry Ferrari atesoraba una amplia distancia de 6 segundos Sin embargo, no fue capaz de mantener la diferencia respecto a Piastre y que poco a poco iba logrando recortarle metro Y bueno, Leclerc, el piloto Monegasco Leclerc considera que una de las razones de aquella pérdida respecto al coche del equipo McLaren Fue la gestión de los neumáticos y bueno, el del dorsal número 16 no puso apenas resistencia del adelantamiento del piloto australiano Sin embargo, más tarde se arrepintió cuando se vio capaz de recuperar el primer puesto Y bueno, esto expresó el piloto Monegasco Teníamos un poco más de carga aerodinámica, lo que nos hizo bastante rápido en la sección del castillo Sin embargo, en todas las rectas volaban y probablemente ahí fue donde perdí la carrera Bueno, lo juzgué mal cuando Oscar me adelantó en la curva 1 No me preocupé demasiado, solo quería quedarme en el DRS Guardar los neumáticos e intentar adelantar más tarde Sin embargo, esta oportunidad nunca volvió a presentarse porque íbamos demasiado lentos Y mis neumáticos se gastaron demasiado Fue un pequeño error de juicio que tuvo grandes consecuencias Eso aseguró para añadir y bueno Otro de los problemas que apuntó el piloto Monegasco fue esto Que no creían que el undercut fuera sencillo de hacer Pensábamos que calentar el duro sería extremadamente difícil Por lo que, como sabemos, también destacó Que el conjunto rojo debe hacer una profunda sesión de análisis Con el propósito de solucionar la gran pérdida de rendimiento en el tramo final Y bueno, para él, simplemente Oscar Hoy Oscar y McLaren hicieron un mejor trabajo que Ferrari Y yo merecen ganar Y esto aseguró para concluir Tenemos que esperar a Austin Que será un poco más normal Pero en estas dos últimas carreras Más Singapur Tenemos que maximizar los puntos y aprovechar las oportunidades Hoy tuve sensación de que perdimos esa oportunidad Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao 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 Gracias.